La verdad es que construir desarrollo con valor agregado es parte de la solución de los problemas de la Argentina. Cuando nosotros tenemos la capacidad de generar en biotecnología una vacuna o en nanotecnología alguna solución de comunicaciones o algún mecanismo de protección de semilla, lo que empezamos a exportar es, primero, trabajo de mucha calidad, salarios muy buenos y además aumentamos valor. Argentina, uno de sus grandes problemas históricos que tiene es que exporta a un valor de 530, 540 dólares la tonelada y importa a un valor de 1.100 dólares la tonelada. Esa diferencia de precios es la que aparece a lo largo de los ciclos económicos como parte de la restricción de la Argentina para desarrollarse porque siempre cuando hay aumento del nivel de actividad lo que genera es faltante o carencia de dólares. Y este sector, el de biotecnología y nanotecnología a partir de la sanción de la ley, a partir de la reglamentación y ahora a partir de la puesta en marcha de, por un lado, los bonos fiscales, el crédito fiscal y la posibilidad de tener 700 millones de pesos que pone el Estado en un primer cupo para todos los proyectos que veamos que sustituyen importaciones, que aumentan el volumen de exportaciones, que nos generan trabajo de calidad, acompañado además de 1.300 millones de pesos adicionales en el programa de crédito argentino, que es el programa de crédito con tasa subsidiada que le va a permitir a las empresas a la hora de investigar y a la hora de construir proyectos nuevos o consolidar proyectos que ya están en marcha, tener acceso al financiamiento con tasa fija y tener además un régimen impositivo en el que pagan mucho menos y en el que tienen además un sistema de créditos fiscales que lo que nos permite es precisamente avanzar en este proceso que necesitamos de aumento de exportaciones con valor agregado, de instalación del talento, de la capacidad de la creatividad argentina en los mercados mundiales y además de generar incentivos del Estado a la hora de promover lo que se conoce como bio y nanotecnología que no es ni más ni menos que valor agregado en nuestra producción y en nuestras exportaciones. Es inteligencia aplicada a los procesos de producción y a los procesos de exportación argentina. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.